James Villanueva, secretario de Gobierno Municipal, renunció a su cargo y ahora se dedica a fortalecer el Partido Político Centro Democrático y no descarta ser uno de los precandidatos a las próximas elecciones a la Cámara de Representantes. El exsecretario de Gobierno de la Ciudad de Florencia, James Villanueva, quien renunció a su cargo para hacer una serie de recorridos en el departamento del Cajetá con el fin de consolidar el Partido Político Centro Democrático, habla acerca de este nuevo proyecto de vida. Me aparto de la Administración Municipal y de la Secretaría de Gobierno para no inhabilitarme en primera instancia. En segundo, pues también tengo que dejar claro que no soy ni candidato ni precandidato, tengo una misión clara y es consolidar el Partido Centro Democrático, vamos a hacer un recorrido departamental precisamente en la consolidación del Partido Centro Democrático en el departamento de Cajetá para que tengamos un representante de la Cámara en el Congreso de la República el 11 de marzo del 2018. No descarta que sea uno de los precandidatos por el departamento del Cajetá a la Cámara de Representantes en las listas del Partido Político Centro Democrático. Bueno, somos conscientes que el gobierno, yo creo, en Florencia, en cabeza del ingeniero Andrés Mauricio Perdomo Lara, ha hecho un muy buen trabajo, en especial en la cartera de la Secretaría de Gobierno, lo que hemos dejado es un principio de autoridad, porque somos conscientes que en las administraciones anteriores, pues sin criticarles y juzgarles, por supuesto, pues el tema de desorden y de autoridad, pues era muy complejo. Trabajamos con las instituciones como nuestra Policía Nacional y el Ejército Nacional, y creo que el tema de orden se dejó claro. Tenemos que avanzar muchísimo, quedó una tarea muy ardua para terminar este trabajo a cargo del doctor Andrés Álvarez, precisamente para afianzar los temas de seguridad, de espacio público, que son temas no fáciles, pero que creemos que en esta administración se van a afrontar con toda la responsabilidad del caso y darles a los florencianos una tarea satisfactoria. Por ahora, el exfuncionario trabaja de la mano con otros líderes del Partido Político Centro Democrático en el departamento del Cajetá, recorriendo esta región del país, con el fin de buscar votos para la próxima jornada electoral.